Sí, estamos muy contentos el día de hoy aquí en las instalaciones del DIF municipal y pues bueno, vamos a realizar una entrega de regalos, bueno que estos serán para la actividad que tienen agendada el día 18 de noviembre en Plaza San Juan, que es una lotería en beneficio del Uberretón. Comentarles que pues bueno, esta es una colecta que se hizo con mi compañera Elisa y su servidora y pues bueno, se reunieron alrededor de 110 regalos con un valor aproximado de 19 mil pesos entre vales y productos. Son 46 patrocinadores, la mayoría son empresarios o gente que se quería unir y estamos muy agradecidos con ellos porque nos donaron un poquito de sus productos y nos dieron la mayoría productos físicos o vales que la gente va a poder cambiar. El consumo de los, si son restaurantes, consumo en el restaurante, por ejemplo lavanderías, cafés, crepas, etc. Entonces invitamos a la ciudadanía que se una a esta causa y pueda asistir a la lotería porque sí va a haber muy buenos premios. El evento se va a realizar por parte del Sistema Municipal VIP, encabezado por la señora Karina, el sábado, perdón, viernes 18 a las 5 de la tarde en la Plaza de San Juan. Y pues al igual que mi compañera, agradecer a todos los comerciantes empresarios que se sumaron a esta colecta del Uberretón. Sabemos de las necesidades del Sistema Municipal VIP, no hay dinero suficiente y sabemos que todo esto va a ser en beneficio de los pacientes que tanto requieren sus terapias para rehabilitación. Reconocer el trabajo que estén realizando en la Unidad Básica de Rehabilitación y a todo el personal. Agradecerles a los empresarios nuevamente y comentarles también que nosotros también nos sumamos, al igual que mi compañera Elisa, pues también hicimos una donación de regalos y de productos de su... De su otro cachito. De su negocio, otro cachito. El costo de la carta va a ser de 50 pesos, pero pues bueno, ustedes podrán ahorita hacer algunas tomas y verán que hay productos de todo tipo, productos de limpieza, colágeno hidrolisado, suplementos para el gimnasio, hay productos de repostería, hay productos para bicicleta, también de pieles, entonces pues bueno, hay una variedad de regalos que la verdad yo les recomiendo que no se puedan perder este evento porque los regalos son muy atractivos. Gracias. 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 Gracias.